Ya estamos de vuelta aquí en Mamás Cool, muchas gracias por esperarnos. Estoy aquí en compañía de Mercedes Valdés de Poveda, presidenta y fundadora de AENPA, que es la Asociación Endometriosis Panamá. Bienvenida a Mamás Cool. Muchas gracias Ingrid y por abrirnos esta puerta, esta gran ventana, para llegar a todos esos hogares y nos conozcan y sepan más sobre el tema. Que eso es lo que ha pasado con la endometriosis, que ha vivido un silencio total y tenemos que sacarlo de ese silencio. Es verdad. Y ver la endometriosis desde la perspectiva que se merece, la importancia que se merece, porque es una condición de vida, algo que no se sabe por qué da, que solamente tiene teorías y no tiene cura, como no darle la debida importancia. Exactamente. Y lo que tú dices, ha vivido con este velo de oscuridad, nadie sabe. O a ti te decían, ah, sí, no, es que sos endometriosis. Y era algo como tan normal y tan campante. Y tú más o menos podías tener idea de qué era endometriosis, pero ya vives con eso y listo, te tomas una pastilla para el dolor y listo. Pero emocionalmente afecta mucho. Muchísimo. Te afecta en tantos aspectos de tu vida. De verdad, DJ Louis. El que no lo pasa o no tiene una pareja, una compañera al lado, o una madre, una hija, una amiga, que lo vive, realmente no sabe la magnitud de esto. Yo te lo digo, una vez saliendo de la Academia de Artes Marciales, que me tuve que ir de la clase, tuve que agarrarme de un, me tuve que ir de la clase, tuve que agarrarme de un poste porque quedé tirada en la calle de los dolores. Fue impresionante. Tenemos llamada, DJ Louis. Sí, la señora Mercedes en línea telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Aquí estamos para servirle. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Bien, gracias. Sí, mire, a mí me operaron diadrometrosis hace cinco años y yo en mi adolescencia jamás tuve cólico. Ok. Ok, tu consulta es entonces si tiene que ver con la edad o si puede surgir en cualquier momento. No sabía decir por qué. Bueno, la endometriosis puede aparecer en la vida de una mujer desde el día uno de su primera menstruación. O sea, dentro de toda la vida reproductiva de una mujer puede aparecer la endometriosis. No necesariamente es el uno, pero puede ser en el uno, como puede aparecer. Hasta después de haber tenido un hijo. Exactamente. O sea, hay muchos casos. Y le dice, ay, después de cuando tú vayas a parir a tus hijos, eso se te quita. Les digo, no, señor. A mí, en mi caso, no ha sido así. Yo me puedo morir. Ahora, sobre lo que ella habla de los pólipos, también tiene que prestarle atención e ir a su médico, porque también está la adenomiosis, ¿no? Que ya esto es dentro del útero. Correcto. Así que ella tiene que investigar un poquito más, no quedarse con las dudas e ir a su ginecólogo y seguir ahondando en el tema, porque lamentablemente no todos los ginecólogos manejan esta patología. O sea, uno de los sueños de la asociación es ver en una puerta de los ginecólogos especialistas en endometriosis, porque el tiempo de diagnóstico de este padecimiento es de 9 a 10 años. O sea, de 9 a 10 años la mujer recorriendo consultorio en consultorio tratando de llegar a qué es lo que le pasa. Exacto. Entonces, la endometriosis está enmascarada también con muchos mitos. Y uno de esos fue el que acabaste de mencionar, Ingrid, que nuestras madres, abuelas, tías, nos daban los tecitos. Tú puedes aguantar con ese cóligo, cuando te cases se te va a quitar, cuando tengas hijos se te va a quitar. Y eso no es así. O sea, es el primer llamado de atención que las madres, las profesoras, maestras, los compañeros, porque esto involucra también a los compañeros, a la pareja sentimental, hasta a los amigos. Porque si ahora un chico lo está escuchando y tiene una amiga que está padeciendo ese dolor todos los meses, oye, ya le puede tocar el hombro y decirle, mira amiga, escuché esto, anda al médico. Exacto, ve al médico y pregunta. Esa es la misión que tenemos nosotros de seguir divulgando, divulgando, abriendo ese compás de que ya la endometriosis salga de ese silencio y que se vea con la importancia que se merece. Así que cuando hay este tipo de problemas, tienen que seguir adelante, tienen que buscar un médico que les dé la solución, o por lo menos ese paliativo de ese tratamiento que detenga el progreso de la endometriosis, porque ese es el punto, que no hay cura, pero se puede tratar. Exacto. Y la calidad de vida de la mujer puede mejorar. Definitivamente. Puede mejorar. Definitivamente. Ingrid. Cuéntame. Interesante, usted tuvo la oportunidad de estar en la caminata de los amigos de la Asociación de Endometriosis de Panamá. Exacto. Y tuvo muchas reacciones. ¿Te parece si vemos el video? Dale, me parece. Adelante. Excelente. Mamá School es salud. En días pasados, las cámaras de Mamá School estuvieron acompañando a la Asociación de Endometriosis de Panamá en su gran caminata en apoyo a aquellas mujeres que sufren de esta enfermedad. Veamos todo lo que ocurrió. Amigos de Mamá School, yo estoy aquí con Selena Díaz. Selena, tú me estabas contando fuera de cámara que tienes dos años de conocer a EMPA. ¿Cómo te acercas a este grupo y qué es lo que has encontrado aquí? Bueno, yo fui diagnosticada hace aproximadamente nueve años de endometriosis y a través de las redes sociales pude encontrar esta organización que ha sido una bendición para mi vida porque el conectar con otras mujeres que tienen lo mismo que yo, que luchamos y caminar juntas de la mano de Dios y juntas poder trabajar a que muchas otras personas se enteren de esta enfermedad que muchos desconocían, lo cual es la endometriosis. AEMPA recibe el apoyo, por supuesto, de empresas privadas, pero también de personas, de individuos que deciden acercarse como Yamilka. Cuéntanos, ¿qué te trajo a ti a EMPA? Ok, bueno, tengo la fortuna de conocer a la señora Mercedes hace aproximadamente 10 años y a través de ella es que conocí sobre la endometriosis y estoy apoyándola desde su inicio full en esta campaña. Yo no padezco la enfermedad, sin embargo, tienen mi apoyo al 100% y estoy aquí caminando y vamos a marchar por todas las mujeres de mi bello Panamá. Se diagnosticaron en el año 2001, en enero, luego de tener muchos sangrados y en una cirugía que aparentemente iba a ser sencilla, pues vieron que estaba llena de endometriomas y fue desde ahí que comenzó la historia de Nidia con la endometriosis. ¿Cómo sigue el curso de esta historia desde 2001 hasta 2015? De 2001 a la fecha estuve varias cirugías, diferentes tratamientos hormonales para tratar de ayudarme y la verdad es que al final pues la endometriosis ha querido vencerme, no me he dejado y mi vida es una eterna lucha contra el dolor y todos los síntomas que esta enfermedad conlleva. ¿Qué cirugías te realizaron? Bueno, me hicieron tres laparatomías, que es una cirugía grande, en las dos primeras me sacaron pues muchos endometriomas y ya en la última sí pues esto fue una estereotomía total, eso quiere decir que ya no tengo ni útero ni ovarios, pero no me dejo, sigo luchando y apoyando a todas las chicas que tenemos esta enfermedad. Haz una invitación por favor a todas aquellas mujeres en casa para que se acerquen y busquen de repente ese apoyo aquí en AEMPA, como lo has recibido tú. Ok, si eres una mujer en edad fértil y tienes síntomas como cólicos fuertes, sangrados, dolores, problemas para ir al baño, para orinar, dolores después de las relaciones sexuales, búscanos en Facebook como Endometriosis PA, Endometriosis Panamá, en el Twitter, en el Instagram, con mucho gusto te ayudaremos, siempre consulta a tu ginecólogo y verás que entre nosotras vamos a ser grandes amigas. Soy Endo Guerrera. Soy Endo Guerrera. Soy Endo Guerrera. No soy Endo Guerrera, pero apoyo. No soy Endo Guerrera, pero apoyo. No soy Endo Guerrera, pero apoyo. ¡Somos Endo Guerreros! Excelente labor la de estas luchadoras, que a pesar de su enfermedad, siguen disfrutando día a día y apoyando a muchas más Endo Guerreras. Mamá School es salud. ¡Qué bonito! La verdad es que a mí me emociona muchísimo ver esto, porque realmente es un tema, muchas mujeres lo padecen, tienen tantos casos ustedes allí en la asociación, matrimonios que se han logrado salvar, de vidas que se han logrado reanimar, porque uno... Cambiar totalmente. Exactamente. Vamos a conversar primero, Mercedes, explicarle a todas las mamitas cool, abuelitas cool en casa, ¿qué es AEMPA y de dónde surge esta iniciativa? Bueno, yo soy Endo Guerrera. Sufro de endometriosis, lo cual cambió mi vida totalmente con múltiples operaciones. Mis dos hijas fueron unos milagros. Tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico, donde conocí la fundación puertorriqueña para pacientes de endometriosis. Fui operada allá y tuve en primera mano el manejo que se le da a la paciente de endometriosis. O sea, pude ver que entraba en juego automáticamente el urólogo, el gastro, medicina del dolor, fisioterapia, psicología, o sea, totalmente me armó el doctor el paquete completo, como se puede decir. Y luego él fue el que me comunicó con la fundación. Al yo conocer la fundación dije, Dios mío, no hay nada en Panamá. O sea, no hay nada para nosotras. Y todavía que yo recordaba, decía, yo sufre endometriosis y todo el mundo me dice, ¿endo qué? ¿Qué es eso? O sea, me vine para Panamá cuando ya regresé, pues, con esa cosquilla por dentro de que tenía que hacer algo. Y aquí estamos, la Asociación Endometriosis Panamá, con su lema, Caminando Juntos, porque estamos tratando de llegar hasta el más pueblito recóndido que no entienden mucho, pero con decirles, el dolor no es normal, tienes que buscar ayuda, ya eso es un paso. Y tratar de tocar esas vidas para que puedan seguir adelante, o sea, no nos tenemos que quedar estancadas en el dolor. Ya que es el primer síntoma de la endometriosis lo que marca nuestras vidas, pero tenemos que seguir viviendo. Y a EMPA le está dando apoyos psicológicos a las endoguerreras, apoyo a nivel de nutrición con una nutricionista. Hacemos talleres de tembleques, hacemos bingos benéficos para seguir, pues, viajando a Chitré, a las tablas. Ayer llegamos a Santiago, ayer. Felicidades por eso, claro. Ya dejamos ahí unos contactos para llevar una charla a Santiago, así que atentos a nuestras redes sociales para que puedan... ¿Y cuáles son las redes sociales? Díganos. Sí, en Facebook estamos como Endometriosis Panamá, en Twitter, arroba Endometriosis P-A y triple W aempa.com, con N, porque a veces se equivocan y ponen M. Como M porque está antes de la P, no. Por regla. A-E-N de nada, P de papá, A. Y ahí se pueden enterar de nuestras actividades, pues, seguirnos y ver los artículos que subimos, información, tips de salud y los talleres que vamos a dar. E incluso hacerles consultas, ¿no? Sí, ahí están los teléfonos. 2, 3, 7, 60, 91 de la Fundación, claro que sí. Y coméntenos, de la Cinta Amarilla, veo que tiene muchas cuestiones la primera caminata de la Cinta Amarilla, coméntenos, ¿por qué la Amarilla? Sí, eso es a nivel internacional, hay fundaciones en México, en España, en Italia, Brasil, inmensas, nosotros estamos de verdad empezando. Pininos, pininos, pero oye, con mucha fuerza, porque la caminata estuvo buenísima, de verdad. Sí, mucho apoyo. Yo, bueno, caminé un tramito bastante corto, iba con, iba bien fajada. El mes internacional de la Endometriosis es marzo. Exacto, exacto. Ese es el mes internacional de la Endometriosis, donde nosotros nos seguimos moviendo durante todo el año, pero el mes de marzo enfatizamos mucho, mucho a nivel de televisión, radio, charlas, esto, así que nos movemos para que la gente sepa que existimos, que pueden buscar apoyo. Yo, por ejemplo, todas estas mujeres que están padeciendo endometriosis, no están solas, somos muchas. A nivel mundial, somos más de 176 millones de mujeres con endometriosis. Se dice rápido, 176 millones. Pero pesa. Y diagnosticadas. Diagnosticadas. Y nosotros no estamos en ese número. Que muchas no lo saben. Y nosotros no estamos en ese número, esa es una de las cosas que queremos lograr, buscar una estadística o por lo menos una prevalencia de cuántas mujeres con endometriosis somos en Panamá. Pero necesitamos también la ayuda de nuestras entidades de salud para poder lograr todo esto. Y por supuesto el apoyo, obviamente de patrocinadores, de endoguerreros, de gente que a lo mejor no son, como lo decían, no soy endoguerrero, pero apoyo. Háblanos un poco de eso, cómo se puede participar en las actividades de AEMPA y cómo uno puede ser endoguerrero. Si sé que ya tengo endometriosis, ¿cómo puedo hacer para apoyarles? Ok. O si no lo tengo y quiero apoyar, ¿cómo se puede hacer? Pueden contactarnos mediante nuestro email legal arroba aempa.com. Pueden también acceder a las páginas en Facebook, pueden escribirnos en inbox, donde nadie, solamente la que maneja las redes lo va a saber. O sea, es muy discreto, es un tema que se maneja por en animado. Porque hay muchas que todavía tienen aquel temor de hablarlo, de decirlo. Ninguna de nosotros pidió esta enfermedad. Exactamente. Tenemos que estar clara en eso y que sea un tema ginecológico no es también para que uno haga el silencio, no, tenemos que romper el silencio. Sí, porque endometriosis, el doctor lo dijo en la entrevista, no pasa solamente en el útero. Eso era lo que te iba a decir, Ingrid. Coméntame de esto. Lo que pasa es que cuando ya esto se desplaza, puede caminar esos implantes, este tejido endometrial, se puede implantar vejiga, ureteres, intestino, pulmón. De hecho, tenemos en la asociación ya afectadas a nivel de intestino, de pulmón y si sigue progresando llega hasta el cerebro. Exactamente. Ya esos son casos contados, pero es una cosa que es cierta, daña otros órganos. Entonces, la calidad de vida de la mujer se va mermando y se va dañando la calidad de trabajo. Te imaginas cuántas veces tiene que ausentarse por dolor. Exacto. O sea, hay que hacer prevención en este tema y esos mismos empleadores que se quejan, oye, pero está falta tanto por un coliquito. Y que cada vez que le, ajá, cada vez que le viene el periodo, entonces se pabea. Señoras, señores, esto es una cosa que va mucho más allá, es muy seria, es una condición, pero claro, definitivamente necesitamos el apoyo, como tú comentabas, de entidades gubernamentales, porque esto a nivel de gobierno tiene que manejarse, a nivel de Estado. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se puede apoyar? ¿Cuál es el apoyo que busca EMPA? Ejemplo. Tanto de Estado como de empresas privadas. Ejemplo, voy a mencionarte, Ibi Panamá, ellos se nos unen todos los marzos en la campaña. Ay, los amo, besos, Roberto Epifanio, gran amigo. Sí, el doctor Epifanio nos apoya tanto, igual como la doctora Maica, Maica Morgan, o sea, es un equipo que está apoyando la asociación directamente. El doctor Ernesto Álvarez, él nos está apoyando full desde el día uno, nos está dando todo su conocimiento. Ellos ya se han unido a la asociación y van a prestar beneficios a las asociadas, ya sea en descuento, en procedimientos, en consulta, e igual se nos pueden unir farmacias. Tengo una farmacia, tenemos una farmacia que está dando descuento. Todo el que quiera apoyarnos nos puede contactar y así se unen a esta lucha. De alguna manera se busca la manera en que ellos la apoyan. Claro que sí. No tiene que ser necesariamente una consulta ginecobstetricia, no necesariamente tiene que ser una farmacia. Si usted desea apoyar, usted les contacta y definitivamente ustedes buscan la manera de que ellos se hagan. Te menciono, tengo la nutricionista, la nutricionista también se nos acercó y nos brindó su... Tenemos a la doctora Eugenia, que ella es la que nos dio el zumba en la caminata. Ah, qué bonito. Ella nos va a brindar charlas, ahora para saber manejar el dolor, porque es reumatóloga. Ay, a pesar, se me estaba pasando este tema, que con la endometriosis vienen regalitos y esos regalitos son la fibromialgia, porque nuestro sistema inmune se ve deteriorado, entonces nos atacan otras enfermedades que se suman ya al padecimiento de la endometriosis. Diga, no lo sabemos usted y yo, señora Mercedes. Bueno. Es un tema que da para mucho más. Mucho, mucho. Exactamente. Licencia, para que próximamente en otros programas nos acompañe también, ¿le parece? Me encanta, porque mira, se puede hacer un programa de nutrición solamente, porque se puede cambiar en la dieta de la endoguerrera para que su calidad de vida mejore. Podemos hacerlo a nivel de psicología, porque... Sí, exacto, afecta tanto. Ya van dos programas. Es verdad. Perfecto, así que bueno, Ingrid. Urología y en fin, ¿por qué no le haces un... para cerrar, DJ Louis, vamos a hacerle una invitación a todas las amigas a que se unan, y a aquellos caballeros que quieran apoyar a sus parejas, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, tías, madrinas, a todas esas mujeres que sufren de endometriosis. Vamos a hacerles ese llamado, Mercedes, para que se sumen a esta batalla con nosotras, que somos endoguerreras. Claro que sí, Ingrid, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y les digo, no tienen que sufrir solas. Esto es una enfermedad que podemos ser apoyadas por toda nuestra familia. Ahora tienen a EMPA, busquen nuestras redes sociales, únanse a nuestra asociación para compartir entre todas y hacer esta carga más liviana, más llevadera y mejorar nuestra calidad de vida. Recuerden en Facebook, Endometriosis Panamá, en Twitter, Endometriosis PA y www.aempa.com. Muchísimas gracias, Mercedes, por tan válida visita el día de hoy. ¿Sabes qué? Aquí tienes en Mamás Cool, bueno, las puertas abiertas, esta es tu casa, porque, verdad, DJ Luis, la idea es poder informarle a la gente, poder compartir estos conocimientos. ¿Y listo? Claro que sí, listo, no hay tiempo para más, Ingrid. Exactamente, bueno, nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde. Ya saben, FTV y Mamás Cool es totalmente bueno. Hasta mañana.